Sincuenta que soplenimos y velo, vente en pequeños ¡Miejo! ¡Miejo, te muero, tu viejo, prendido velas! ¡Dime, viejo! ¡Deme, viejo, viejo, que no veo nada! ¡Avancha! ¡Que yo te veo la oscuridad! ¡Pero hace un momento, viejo, que no consigo las velas, voy ahora! ¡Avancha, viejo! ¡Ay, jeje, jeje, jeje! ¡Miejo, avanza! ¡Ay, bendito sea Dios, voy ahora! ¡Viva, toma la vela! ¡Te va a estar gritando que pareces una loca! ¡Toma, viejo, toma! Gracias viejo por la vela, mañana, mañana si falta vamos a ver la planta, que la vecina me dijo que una planta me prende toda la casa, así que mañana vamos a comprarla, ¿viste viejo? Mañana vamos a comprarme una planta, pero vas a estar gritando como una loca chica, ¿qué es eso? ¿Tanta mierda en la oscuridad? Ay, esto no sirve, no prende, no prende el televisor, viejo, viejo, esta tarde no sirve, Ay, lo que es un pendejo con esta planta, viejo, no prende, esto no sirve, oye viejo, es verdad, esto no funciona, el tipo nos cobió de zangano, que si ocho mil huevos, que si para prender toda la casa, y esto no prende, viejo, yo creo que esto está dañado Ay viejo, ya sé lo que pasa, lo que pasa es que le falta gasolina, eso es, si echa gasolina y la prende, eso es, que le falta gasolina Oye viejo, pero que tú eres bien inteligente, es verdad, oye, ¿no quiere gasolina? Es verdad, es falta gasolina A ver, mañana temprano yo salgo de?, echa me un gasolina Porque tú me acomodo a prender toda la casa Oye, pero que tú eres más inteligente, vieja